¡Juntos! ¡En el mismo lugar! ¡En el mismo disco! Y es que parece que Josimar y Angie Zapata nunca podrán estar alejados. Y es que hace unos meses a muchos nos sorprendieron los comentarios de que el salsero le había tirado lente a esta curvilínea chibola. Ya sabemos que no tenemos el puesto asegurado. Pero ánimos, ánimos, parece que vas a llorar. Ánimos, ánimos, vamos ahí. ¡Ay, Zapata! Me gusta que hayas sacado con todo respeto a esa p*** hermosa que tiene dentro. ¡Qué rica! ¡Ay, mamacita! Y es que según la ex de Josimar, Janela y Doña, esta chiquilla que por esas épocas tan solo tenía 17 añitos, se había metido en su relación. Tuve ahí algo de sospechas, pero no estaba nada segura. Ahora a tocabos. Ahora recontra segura. Sin embargo, el salsero durante todo este tiempo negó romance alguno, con la que decían era su saliente. Ellas pueden decir lo que sea, pero yo jamás de mi boca va a salir algo malo para la mamá de mis hijos. Lo que yo hice es verdad, nada más. ¿Cierto que estaría saliendo con una bailarina menor de edad, Josimar? No tengo ninguna relación con ella, ni con nadie. Es mi amiga. Le he estado conociendo. Soy una persona soltera. Es mi amiga, nada más. Pero todo estaba bien caleta, bien guardadito, pues así lo confirmó la misma bailarina. Lo confesó. Angie Zapata revela haber tenido una relación de tres meses con Josimar. Angie Zapata confirma que fue pareja de Josimar. No la pasé bien. Y es que la edad de la chica habría sido uno de los inconvenientes para que esta relación no se oficialice. Quien se vio perjudicada fui yo, fui yo, en todos los aspectos. Lo único que yo hice fue retirarme de la orquesta y estar tranquila, no declarar absolutamente nada y dejar que Dios se encargue de todo, pues no, como se dice, el carme existe. Que el carme existe. ¿Será que la bailarina ahora toma como un gran error al hombre con el cual estuvo tres meses? Cuando no hay nada bueno que hablar, es mejor no decir nada, no hablar nada y es lo que yo hice, pues no, quedarme callada y ya. Lo único que yo quiero hacer ahorita es estar tranquila, trabajar. Y parece que la muchacha eso lo está tomando en serio. Y es que ni bien terminó la relación con el cantante, salió del capullo por completo. Ahora Angie se muestra diferente, y es que desde que cumplió 18 añitos, es toda una solterita codiciada, que con ese cuerpo curvilíneo y esos movimientos cautivadores, deja boquiabiertos a muchos. Pero será que la muchacha aún no olvida al rey de la salsa perucha, y es que este último domingo, oh casualidad, ambos estuvieron en la misma disco. Y es que al mismo estilo que fan, Angie se contorneaba el ritmo de la salsa perucha. ¡Veamos, güero, güero! Mírenla, mírenla, ¿será que la zapata aún extraña ese cuerpito, o ya le tiró tierra por completo al salsero? Si me dices eso, quiere decir que yo se malta y decepciono. Lo que se ve, no se pregunta. Es que yo creo que fue lo mejor, porque en ese momento no la pasé nada bien. Pero aunque dice, no la paso bien, ahora la bailarina brilla con luz propia, ya no como la ex de Josimar, ni como la bailarina de... ¡Angie Zapata! Y es que ahora Angie Zapata hasta se luce en nuestro programa, como una de las integrantes del jurado, buscando a la quinta alma bella. Y no es por nada, pero seguramente ella nos seguirá dando más sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!